Bajo las eternas brumas del bosque nublado, acechan las más inquietantes criaturas, y algunas de las más fieras son de carne y hueso. Pero en la espesura, los lobos no son el mayor peligro. Los ancianos lo saben bien, si el bosque te ha señalado, tarde o temprano volverás a él. Y su influjo alcanza las más lejanas tierras. Piratas, brujas, hechiceros, colosos y mercenarios. Nueve aventuras que te llenarán el corazón de tinieblas. Adéntrate en el bosque nublado. Las crónicas del bosque nublado, ya disponible en Caligrama.